Cuando hablamos de segunda brecha digital de género, efectivamente sí existe y sobre todo empieza a ser visible en la toma de decisiones, que es cuarto de la ESO, que es cuando empezamos a elegir nuestro itinerario formativo y ahí es cuando empiezan a aparecer todos esos sesgos que tenemos detrás. ¿Por dónde quiero ir? ¿Por tecnología o por letras? Lo típico que es aquí, dicotomía que nos plantean desde cuarto de la ESO, que al final luego yo, por ejemplo, fui por física o química y luego soy trabajadora social. Entonces es cierto que esa dicotomía, al principio cuando nos lo aprenden en cuarto de la ESO, digo, tengo que elegir la carrera de mi vida y no. Pero bueno, es verdad que en ese momento estamos como muy encorsetadas y encorsetados y ahí es cuando explotan mucho lo que hemos aprendido desde pequeñas y pequeños y además pensar que estamos hablando de adolescencia, una etapa vital para la construcción de identidad y que tenemos que encima comprender nuestros cuerpos. Entonces esto nos va a acompañar en todo el análisis que se ha hecho. Además, y creo que lo interesante, que si es verdad que existe una segunda brecha digital de género, ellas se sienten menos capaces para utilizar, por ejemplo, los instrumentos tecnológicos, sobre todo para arreglarlos, para averiguar por qué, porque tienen mucho miedo y eso es lo que encontramos, que hay ese miedo a prueba y error. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a que tenemos que ser siempre capaces y muy autoexigentes con nosotras mismas. No obstante, dentro de los grupos de discusión se encontraron importantes resistencias hasta ante esta brecha digital de género y cómo poder romper con ella. Por ejemplo, había chicas que contaban que sí, tenían un referente positivo, por ejemplo, una madre, una tía o una amiga de una madre que es informática y que veían que no era el típico hombre blanco friki que estaba todo el día delante del ordenador, pues le generaba un vínculo más positivo. Claro, ¿qué pasa? Que el vínculo que generan los chicos con la informática viene de mucho más atrás, como por ejemplo los videojuegos. ¿No? ¿No?